Música Muy buenas tardes, estamos muy emocionadas de estar el día de hoy compartiendo con ustedes una estrategia que ya hemos aplicado en nuestra escuela, la escuela primaria Jesús Romero Flores que está ubicada al oriente de la ciudad de Guadalajara, donde en la actualidad tenemos una población estudiantil de 819 alumnos divididos en 24 grupos. Iniciaré contándoles que meses después de regresar a la presencialidad nos dimos cuenta que los lazos entre los estudiantes, los maestros y los padres de familia eran pues algo débiles. Notamos que los alumnos se sentían desmotivados y tenían falta de interés y los padres de familia estaban tomando un rol pues algo pasivo, se limitaban a ser espectadores del proceso educativo, lo que nos estaba llevando a una desconexión de la escuela y la comunidad. Y es en este desafío donde encontramos nuestra misión. Reconstruir estos vínculos, pero de una manera un poco más interesante. Comenzamos a visualizar nuestra escuela como un auténtico espacio de aprendizaje, donde los alumnos tenían la oportunidad de explorar y nutrir sus pasiones y donde a los padres de familia se les brindara el espacio para ser catalizadores en esta emocionante aventura. Fue así como en EducaVínculos surge la propuesta comunidades de interés. Imaginen esto. Padres compartiendo con los alumnos en comunidades mensuales sus experiencias, trabajando desde la elaboración de piñatas, decoración de postres, maquillaje artístico, hasta la creación de circuitos eléctricos, entre muchas otras actividades. Lo que hacía que estos no solamente adquieran habilidades, sino que tejieran lazos y que se despertara esta chispa de curiosidad. La ruta que seguimos para que esto fuera posible es la siguiente. Primero lanzamos una convocatoria para que los padres de familia y toda la comunidad interesada en participar en impartir estos talleres con nuestros alumnos se inscribieran. Después de esto, en colectivo elegimos los talleres que se llevarían a cabo en cada grupo. La directora y el maestro correspondiente brindamos asesoría al facilitador electo para que diseñara su planeación que se llevaría a cabo en esta comunidad. Posterior a esto, se brindaron los espacios en el aula para trabajar la comunidad. Cada comunidad se trabajó durante un mes, una vez a la semana, en sesiones de dos horas. Al término de cada mes se abrieron las puertas de nuestra escuela para que la comunidad pudiera observar el trabajo realizado. Los alumnos, mediante la exposición de sus productos, comunicaron lo aprendido. Y después de estas presentaciones enviamos por medio de los grupos de WhatsApp a los padres de familia encuestas donde pudimos, después de leer sus comentarios y analizar la evaluación de estos asistentes educativos, darnos cuenta que los alumnos eran capaces de comunicar con claridad a otros agentes educativos la experiencia que habían vivido durante este mes de trabajo y lo que habían aprendido, además de cómo podían llevar esos aprendizajes a su vida cotidiana. Es por ello que aseguramos que comunidades de interés permite que los estudiantes vean la aplicabilidad real de los conocimientos formales, llevando, perdón, mientras pueden desarrollar habilidades, que vean la aplicabilidad real de estos conocimientos formales mientras se les permita, mientras se les permite que desarrollen habilidades directamente relacionadas con su vida cotidiana. La emoción, participación y el interés que la comunidad ha expresado es lo que valida nuestra propuesta. Y entonces estamos seguras de que si lo hemos podido hacer en Jesús Romero Flores, lo podemos hacer en muchos lugares más. La esencia de esta estrategia es muy flexible y puede adaptarse a múltiples contextos. Pero nuestro viaje no termina aquí. En nuestra próxima etapa deseamos trascender las limitaciones de la educación segmentada por grados. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer un pequeño ajuste en la ruta que ya les platiqué. Ya no seremos nosotras las que decidamos con qué comunidad va a trabajar cada grupo. Con ayuda de la tecnología en un sitio de Google, pondremos la convocatoria de las comunidades y cada alumno, basado en sus intereses, podrá elegirla. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya va el ocho. En la mañana nos tardamos más. Ustedes van. Bueno y aparte ustedes ya querían adelantarse, era más rápido. Eso. Muy bien. ¿Ya están listos para mañana? Eso. ¿Para las preguntas? Muy bien. Bueno, pues adelante las preguntas, por favor. Ok, como en un tuit, rapidísimo. ¿Cómo fue que llegaron de la vinculación de estas experiencias afectivas a estos proyectos y cómo eso se conecta con la educación formal? Bueno, las comunidades de interés, aparte como lo dice, ¿cómo llegamos a esto? Como lo mencionaban, es a la baja participación de los padres. A partir de ello, ellos nos decían qué habilidades tenían, qué profesiones tenían y es ahí donde nosotros escogíamos para que los niños tuvieran un taller mensual. Todo esto el maestro lo vinculaba con sus clases. Por ejemplo, la mesa de postres va según al grado. Por ejemplo, en sexto veían porcentaje, litros, mililitros. Entonces, ahí se formaba la parte académica. Y no se diga la parte emocional. Es muy satisfactorio ver a un padre de familia enfrente donde el niño está súper emocionado por lo que va a hacer. Nuestra participación era muy satisfactoria. De verdad que las comunidades de interés son algo más que talleres. Es una esencia muy linda dentro de las escuelas. Yo felicitarlas. Es muy complicado abrir la escuela a los papás. Muchísimas felicidades. Y a mí me gustaría que nos platicaran hallazgos y resultados como muy concretos en los aprendizajes de los chicos y chicas de primaria. Bueno, continuando con el ejemplo que la maestra Damaris hacía sobre la elaboración de mesas de postres. El ciclo anterior, cuando fue la graduación de los chicos de sexto grado, en el momento que se les brindó para hacer su convivencia, ellos se organizaron para elaborar mesas de postres. Hicieron la decoración, las montaron. Y entonces, vimos cómo lo que estaba en el papel a la hora de la planeación. Lo que se vio en el salón pasa a la realidad y a vivencias concretas de los alumnos. Hablan de escalarlo. ¿Con qué cuentan para poder realmente escalar un proyecto como este? ¿O cómo pretenden que esto pueda pasar a otras comunidades? Hablamos también que la esencia de la propuesta es muy flexible. Es reconocer las habilidades que los padres de familia y la comunidad en general tienen para ofrecer a nuestros niños y darles la oportunidad cerquita, asesorándolos, para que esto se vaya a las aulas y los chicos los puedan aplicar. La realidad es que no pretendemos nosotros coordinar otras escuelas, sino ofrecerles la opción y que ellos decidan trabajar con esta propuesta. Fuerte aplauso, por favor.